La obra La foto de los 10.000 me gusta, a cargo del grupo adolescente del taller de artes escénicas, se representará el sábado y la entrada es libre hasta completar aforo. El taller está bajo la dirección de Nadia Zumelaga y la obra está escrita por Nando López y es fresca y muy actual. La trama se desarrolla en los pasillos de un instituto, el alumnado de Gerardo Diego se prepara para el festival de fin de curso y en medio de los nervios por los ensayos y los exámenes aparece una foto en las redes sociales que incluye un poema firmado por Transparent Boy. Respecto a la obra del domingo, el rock and roll ha muerto, se trata de un enérgico espectáculo dirigido por Víctor Conde. Las entradas se pueden adquirir con antelación a través de la plataforma www.giglon.com por 10 euros más gastos de gestión. Se puede definir como un viaje a través de la historia de este género musical y de la propia vida de Canco Rodríguez, cargado de anécdotas, humor, pasión y leyendas de la música.